¿Alguna vez cuando debías tomar una decisión y no sabías qué hacer, apareció ante tus ojos una frase, una fecha especial para ti o presenciaste un suceso que te confirmó el camino a seguir? O quizá estabas en la sala de meditación reflexionando sobre tu trabajo interior, intentando comprender un aspecto de tu psicología y de repente, entre comillas, en un momento dado de la práctica, sin una razón aparente, tu estado interior cambió y lograste ver lo que antes te era invisible. Ahí vamos a hablar de encender a la nada del momento único e irrepetible que se da en varios momentos de nuestra vida y que nos dan respuestas, nos sugieren caminos a seguir en nuestro propio proceso espiritual, esos momentos mágicos, poéticos, conscientes, que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido y que seguimos viviendo si estamos atentos. Mi nombre es Álvaro González y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un programa dedicado a todos aquellos temas relacionados con la espiritualidad, las religiones comparadas, el simbolismo, la psicología del autoconocimiento y a todas estas cuestiones que nos ayuden a llegarnos a ese despertar de la conciencia, a las cuestiones del espíritu. Decía Antonio Machado, cuando hablaba de la creación poética, que hay una enorme distancia que media entre el momento creador y el momento crítico. Leo textualmente a Machado, cuando dice que en el primer momento coincidíamos con la corriente de la vida, cargada de realidades virtuales que acaso no llegan nunca a actualizarse, pero que sentimos como infinitamente posibles. En el segundo, el momento crítico, estamos fuera de esa misma corriente y aún de nosotros, obligados a juzgar, a encerrar y distribuir las vivas aguas en los rígidos canjilones de las ideas ómnibus, a evaluar en moneda corriente lo más ajeno a toda la mercadería. Es muy frecuente, casi la regla, que el poeta echa a perder su obra al corregirla. Y añade, unas líneas más adelante, que la explicación es fácil. Las personas que son creativas, no importa el campo artístico al que se dediquen, aunque sea de una forma amateur, simplemente por divertimento o porque es algo que les inspira, algo que les relaja, no importa el motivo. Habrán notado en varias ocasiones esto que justamente comenta Machado y de lo que estamos hablando. Y es que existen los momentos creativos como momentos únicos e irrepetibles, que son más bien como una especie de sabores interiores que se tienen mientras se está escribiendo esa poesía, mientras se está haciendo ese trazo con el pincel, mientras estamos, por ejemplo, haciendo una escultura o cualquier tipo de arte, cualquier tipo de ejercicio creativo que estemos realizando. Es lo que podemos llamar ese momento único e irrepetible, que tiene un sabor muy característico, un sabor consciente, es cuando parece que el tiempo se para, donde se pueden hacer millones de cosas en muy poco tiempo, donde no hay una noción concreta de los segundos que se van sucediendo. Y ese momento único e irrepetible, cuando tenemos anhelo espiritual enfocado hacia nuestro propio trabajo interior, y no simplemente como un momento que aparece y desaparece como si nada, se van recreando nuevas comprensiones en momentos que parecen inverosímiles. A veces parece que el trabajo interior se tiene que dar en una especie de ámbito preparado para que se puedan integrar realidades conscientes, es decir, tiene que darse en la sala de meditación o para aquellos que van al templo sagrado a recibir el ritual o participar de un ritual o a orar parece que únicamente la espiritualidad se tenga que dar en esos momentos que están entre comillas habilitados para ello. Pero si recordamos que todo es espíritu, que el espíritu todo lo abraza, que allá donde mires está la faz de Allah, como bien dice el Corán, es decir, que está la presencia divina en todas partes, igualmente dentro de nosotros también, y sobre todo cuando entendemos que no existe ni dentro ni fuera. Entonces, cuando eso se comprende, cuando se abren los ojos de esa manera hacia la realidad trascendente y no se parcela únicamente en un momento concreto de la vida, sino en toda ella, porque tenemos ese compromiso espiritual para despertar y que todo momento sea susceptible de que haya un aprendizaje, de que haya un avance, vamos a decirlo así, espiritual en nosotros, nos damos cuenta de que cualquier momento es único e irrepetible, puede serlo. Hay momentos en los que, por ejemplo, estamos yendo por la calle, hemos salido, por ejemplo, del trabajo y estamos andando por la calle y hemos empezado a reflexionar sobre algún tema, puede ser de nuestra propia psicología, o sobre una ley universal, cómo funciona o cómo la vivimos nosotros, cómo actúa en nosotros esa ley universal. Quizás estamos reflexionando sobre por qué tenemos miedo a una cosa o a otra, o por qué surge la ira o la tristeza, algún aspecto psicológico. Podemos estar reflexionando sobre ello en la calle, con el ruido de los coches, con el pasar de la gente, y parece que estamos en el lugar menos idóneo para poder experimentar lo espiritual. Pero resulta que de repente hay como una especie de clic, hay una especie de cambio interior que se da a fuerza de esa reflexión, pero que trasciende esa reflexión para de repente que haya una comprensión. De repente hay como un acto intuitivo prácticamente, de repente hay como una ráfaga con un sabor muy característico en el que entramos en otro estado independientemente de dónde estemos y comprendemos algo nuevo. Vemos otro tipo de presencia en la vida, vemos otro tipo de presencia en esa misma calle por la que estábamos paseando. Se puede dar también cocinando, se puede dar ahora mismo que estáis escuchando esto. Se puede dar mientras estamos conduciendo o trabajando. Ese momento único e irrepetible, una de las características que tiene curiosas, es la armonía del momento. Tiene una armonía muy especial, es decir, parece que de repente todo encaja. De repente, aunque las cosas vayan mal, o aunque las cosas sean perjudiciales en general, por el motivo que sea, de repente se vive como una especie de armonía. Una armonía no solamente interior, sino de que todo en la realidad encaja, de que todo está como ha de estar. De que más allá de nuestros juicios de valor, más allá de nuestros propios sufrimientos particulares, más allá de nuestras concepciones de lo bueno y de lo malo, de repente se recrea ese momento dentro de nosotros, pero más que dentro de nosotros, más bien es como una especie de expansión, una especie de participación de algo mucho mayor, de algo espiritual, de algo profundo, que es inmensamente armonioso. Cuando definimos la armonía, no debemos pensar en que es lo mismo que equilibrio. El equilibrio es estático. Si nada se mueve en el universo, si es un perfecto equilibrio lo que hay, entonces lo único que hay es muerte. Pero cuando estamos hablando de armonía, estamos hablando de que todo fluctúa, que todo cambia, que todo es incertidumbre y que todo es impermanencia, como bien dicen los budistas. Entonces, cuando tenemos presente esa realidad, esto también nos permite poder profundizar en estos estados que estamos comentando. Pero es muy curioso, ¿no? Como decía al principio, a veces incluso sucede que teníamos dudas, debemos tomar una decisión. Y si estamos conectados, si estamos con los ojos abiertos, de repente a lo mejor estamos, por ejemplo, viendo una red social o estamos paseando por la calle, por ejemplo, y vemos un número mientras estábamos pensando en aquella decisión que hemos de tomar, pensando en las posibilidades. Vemos un número, vemos algún hecho que no tiene nada que ver con nosotros. A lo mejor una frase que dice una persona conversando con otra que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. O a lo mejor vemos incluso un anuncio publicitario con dos palabras que en ese momento se da que tú pasabas por ahí, que tú has visto esas dos palabras y que estabas pensando sobre la decisión que tenías que tomar. Y de repente se recrea lo que se llama la mancia, que de una forma muy natural, vamos a decirlo así, es decir, no es buscada, no es que nos echemos las cartas, consultemos el I Ching, por ejemplo, sino que simplemente íbamos por la calle caminando o estábamos viendo las redes sociales, por poner solo un par de ejemplos, o leyendo un libro también puede ser. Y de repente hemos visto esa palabra, hemos escuchado esas palabras, hemos visto unos números, si conocemos un poco la numerología, que nos confirman, nos dicen un sí o un no, nos indican de alguna manera. Esto se podría decir en algunos entornos que es el universo que de alguna forma te está guiando, te está dando su mensaje, o que es la misma divinidad la que te está diciendo algo en concreto. Y esto sucede, esto sucede a veces. Seguramente que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos vivido una de estas mancias, que no comprendíamos algo en concreto, que veíamos que no había salida con una situación. Y de repente, de la forma más sencilla, sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de floritura, ni de nada extravagante o nada súper místico, de repente de la forma más sencilla encontramos una respuesta en una frase leída, una palabra escuchada, o de muchas otras formas. También puede ser evidentemente en la meditación. Pero lo que quiero decir es que aparte de la meditación, como comentaba, como siempre hemos dicho en este podcast y como lo entendemos, como se entiende tradicionalmente la espiritualidad, que está en todo. Que cada situación vivida es una oportunidad para el autoconocimiento y para ahondar en lo espiritual. Entonces se producen esos momentos únicos e irrepetibles que tienen un mensaje. La imaginación creadora tiene también un importante componente en esto, evidentemente, porque nos da significado. Si nosotros vivimos la vida sin significado, sencillamente lo que estamos en ese momento, esas dos palabras que podemos leer simplemente son dos palabras leídas, o las palabras escuchadas son escuchadas, o ese número simplemente es el número de una matrícula, por ejemplo, o una fecha que simplemente nos dice nada. O como mucho a veces lo podemos ver como una simple casualidad. Pero cuando tenemos una vida espiritual, cuando está cargada de significado, porque una de las cosas que tiene la vida espiritual es que todo está cargado de significado. Un significado que trasciende es, por ejemplo, los números vistos. Me explico mejor. Cuando nosotros tenemos estos momentos únicos y irrepetibles, que de alguna forma incluso nos llegan a marcar, cuando nos han dado una respuesta, o cuando de alguna forma nos han impactado de tal modo que hacen que la percepción de nuestra vida cambie, o la percepción que tenemos de la vida cambie. No importa el contexto particular de ese libro, de esa película, o de esa conversación, por ejemplo. No importa ese momento. Quizá no tiene ninguna importancia en sí mismo, si lo entendemos así. A lo mejor para otra persona esa misma película, ese mismo libro, o esa conversación fue intrascendente, no tiene nada de especial. Pero nosotros, por el momento en el que sucedió todo eso, por el momento interior en el que estábamos, por la forma en cómo entendíamos en ese momento las cosas, de repente esa conversación, o esa película, o esa meditación, pongo ejemplos varios, porque puede darse en todo, insisto. De repente, todo cobra un significado muy profundo, más allá de esa misma película, o de ese medio del que ha surgido esa nueva comprensión, ese momento único e irrepetible. Por eso se entiende que Antonio Machado decía que una cosa es la ráfaga intuitiva de la creación poética, con luego el tener que pensar en conceptos y relaciones y juzgarlo de una forma mucho más racional, porque ya no es lo mismo. Algo se pierde por el camino. Aunque sea necesaria esa corrección, no es que sea malo, pero sí que es cierto que algo se pierde por el camino. Porque cuando existe ese momento poético, ese momento que nos lleva a otra dimensión de la conciencia, debido a nuestra dormidez, es como algo que es difícil, o aparentemente, al menos en un principio, difícil de recuperar. Es decir, lo que se expresa, por ejemplo, en una poesía o en cierta creación artística, que es lo que estaba viviendo la persona que lo creó, no se plasma del todo exactamente en esa obra. Porque una cosa es ese momento vivido y lo que nos da, y luego lo que surge de ahí. Son cosas diferentes. Cuando la creación se puede parecer mucho a ese momento en el que estábamos creando y que era un momento consciente, un momento inspirador, un momento en el que estaba activada la imaginación creadora funcionando a toda máquina. Pero igualmente, el estado interno sí que se pierde. El estado interno sí que se pierde cuando estamos dormidos porque recordemos que, de alguna forma, estamos gravitando entre el ego y la conciencia durante todo el día. Y esto luego se refleja evidentemente en el recuerdo de lo que realmente somos, el recuerdo esencial en el estar dentro de, activamente, de una forma, vamos a decir, participativa en esa realidad espiritual y de cuando estamos dormidos y en el olvido. Hay una prueba o una forma poética muy interesante dentro de la poesía japonesa, que es el haiku. El haiku es una poesía, hay diferentes tipos, pero la poesía clásica haiku es una poesía de tres versos, de cinco sílabas, siete y cinco. Y es como una especie de fotografía en palabras. Es un momento captado muy concreto que quiere decir algo que va mucho más allá de la visión que se está teniendo. Por poner un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos a un clásico que es Matsuo Basho, que fue uno de los máximos exponentes de la poesía del haiku y son como pequeños fotogramas, pequeños momentos que tienen su propio matiz, que son irrepetibles, que son muy armónicos. Aquí tenemos una prueba y además luego lo que a cada uno le puede sugerir que es lo bello que tiene la poesía, que nos sugiere, que nos invita a profundizar más allá de esas palabras. Por poner un par de ejemplos del haiku de Matsuo Basho, tenemos por ejemplo uno que dice Floreces viejo cerezo, remembranza de otros días. Otro nos dice corto un árbol, miro el tronco partido, la luna llena. U otro más que nos dice araña, digo, en qué voz canturreas, viento de otoño. Y así pues de alguna forma el haiku nos está hablando de un momento que el autor vivió concretamente en un instante único e irrepetible, que tenía su propia armonía, su propia carga simbólica, su propia presencia, que es irrepetible y en ese momento pues con esas pocas sílabas se nos da ese mensaje, se nos dice ese algo. Quizá pueda haber una respuesta ante una pregunta, quizá simplemente fue la inspiración por la inspiración. La inspiración no tiene por qué tener una dirección creativa, la inspiración simplemente puede ser un estado interior en el que se vive dentro de lo que es un estado consciente y no es necesario que se tenga que hacer absolutamente nada con ello, si se hace bien y si no también. No todo el mundo tiene por qué tener tendencias creativas o artísticas y que tenga que hacer algo cuando se inspire. Simplemente podemos escuchar una bella música, podemos leer un poema o un libro o podemos apreciar un paisaje y entrar en un estado de inspiración y simplemente disfrutarlo tal cual, disfrutarlo. Estar degustándolo, ese sabor interior que da todos estos momentos únicos e irrepetibles. Insisto en que esto viene con los ojos con los que se mira. Los ojos con los que se mira, es decir, que no son las cosas en sí mismas las que tienen que darnos un mensaje o no, sino los ojos con los que se mira. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una catedral gótica o vamos a una iglesia románica y empezamos a observar los capiteles historiados, por ejemplo, en el que hay pues diferentes formas que dan su propio mensaje, siempre misterioso, a caballo entre lo misterioso y lo hermético, que hay que descubrirlo, que hay que desentrañarlo. Veremos que sus significados pueden ser infinitos y que nos coge en momentos diferentes. Hay una cosa que a veces hablamos con Ángeles, lo que comentaba ella, ¿no? Más de una vez hemos mencionado que tenemos como un lugar que es un poco como un lugar especial para nosotros, que es el Real Monasterio de Santa María de Santa Escreús, que es un monasterio cisterciense en el cual tiene, bueno, tiene dos claustros bellísimos. Uno que además son como una unión de opuestos, ¿no? Porque uno es de estilo gótico flamígero, tiene todos los capiteles informados, de una belleza y una finura increíbles, y el otro es más austero, pero es como que invita más al silencio. Hay unos cipreses, una fuente en el centro. Es un lugar como de mucho más recogido y se contrasta con el otro lugar donde hay toda una información, donde hay toda una serie de contenidos en cada capitel impresionante, de muy bella factura. Y nos encontramos en estos capiteles historiados que cada vez que vamos encontramos algún nuevo significado, ampliamos algún símbolo, vemos algo nuevo siempre que estamos ahí. Y esto nos sucede también con un libro, nos sucede también con una película vista que tenga algún significado espiritual. Nos lo encontramos constantemente si vamos, digamos, en nuestro propio desarrollo interior, ¿no? En el propio trabajo sobre sí mismo, uno se va encontrando con que va profundizando en todo aquello que va abarcando. Y precisamente el ejemplo que ponía, por ejemplo, con un libro, ¿no? A veces leemos ciertos libros, nos quedamos inicialmente con un mensaje, nos quedamos inicialmente con un capítulo, una frase, una cita, una forma de explicar algo que nos deja aprendados, nos ayuda a comprender. Y luego pasa el tiempo, lo volvemos a leer y encontramos nuevos significados de los que antes, bueno, no éramos capaces de ver, sencillamente. No recordábamos ni siquiera haber leído esas palabras. Es como si estuviésemos leyendo casi un libro nuevo. Incluso a lo mejor lo anterior que habíamos leído y que nos impactó ya no nos impacta en ese momento. Ha habido otro tipo de comprensiones nuevas que nos han, bueno, han hecho que de alguna forma aquello que antes nos impactaba ya no lo hace. Pero de repente encontramos algo nuevo en ese mismo libro, sobre todo libros espirituales, que nos da algo nuevo para nosotros. Es como si el libro mismo estuviese vivo de alguna manera, ¿no? Esto quiere decir que ahí está presente la letra viva. ¿En qué sentido? Pues que la letra muerta simplemente, literalmente, seguimos todo lo que dice el libro, donde no hay una reflexión seria, sino que simplemente se actúa por una mala imitación sin comprender absolutamente nada. Pero cuando hay letra viva, cuando hay trabajo interior dentro de nosotros, incluso los libros leídos espirituales también cobran como su propia vida, ¿no? Esto sucede también con los libros sagrados, evidentemente, pero también con los libros de místicos, maestros y otras personas que han dejado un legado espiritual por escrito. Entonces, bueno, nos encontramos con que existen esos momentos únicos y irrepetibles que son muy íntimos porque no se pueden transmitir fácilmente. Son como una especie de capturas del momento, del instante vivido. Son momentos en los que hay una especie de intimidad y de integración con lo que estamos observando y esto nos ayuda a hacernos conscientes de esa armonía universal que existe todo el tiempo y, aunque no lo parezca, que todo está perfecto. Que todo está perfecto. Simplemente hemos de aprender a navegar en esas olas que son del gran océano de la existencia. Y bien, pues, dicho esto, vamos a ir terminando este podcast que va a ser cortito, pero bueno, era como una especie de nota para hablar de esos momentos únicos y irrepetibles que nos dan, que son mancias, que son nuevas comprensiones, que son formas nuevas de integrar algo en nosotros, de reflexionar en nuestra propia psicología, de reflexionar en lo macrocósmico y en lo microcósmico, de participar de esa realidad consciente en todo momento y no únicamente en la sala de meditación o en el momento de la oración o de la lectura de algún texto espiritual, sino que en todo momento se puede dar en la cocina, en el baño, en el trabajo, con la familia. Siempre puede haber una pequeña chispa que active algo en nosotros y que nos ayude a profundizar en nosotros mismos. Decir, insisto de nuevo, en que no hay que buscar esos momentos. Si nos buscamos activamente, no se recrea, vamos a decir, esa magia, no se recrea ese momento único y irrepetible, porque eso se tiene que dar de una forma más bien natural, esto de alguna forma surge. Simplemente somos nosotros los que debemos estar en el estado consciente. No buscar obsesivamente hacia afuera ese número o esa... Es como, por ejemplo, imaginaos por un momento que tiramos el I Ching o que echamos el Tarot para hacer algún tipo de consulta y como no nos gusta el resultado, volvemos otra vez a lanzarlo para ver si nos gusta más el resultado y que sea conforme a nuestro deseo. Pues esto no debemos hacerlo. Es decir, si una decisión que vamos a tomar y aparece esa mancia, aparece ese número, aparece esa frase que nos está diciendo que no, por mucho que deseemos que sí, simplemente vamos a reflexionarlo. No quiere decir necesariamente que tengamos que hacer tampoco caso a todas las mancias que surgen. ¿En qué sentido? Pues que no tenemos que dejarnos arrastrar simplemente por esa frase o por eso que hemos escuchado sin reflexionarlo o sin tenerlo en cuenta. Lo que debemos entender es que cuando estamos en el estado consciente hay una especie de confluencia, hay una interrelación mucho más coherente y que uno sabe cuando eso es una mancia. Uno sabe cuando hay realidad en eso. Es decir, cuando hay un estado consciente no hay duda. No hay duda. Es decir, cuando a nosotros nos duele una pierna, ya nos puede venir quien sea a decirnos que nos duele un dedo porque nosotros sabemos perfectamente que nos duele una pierna. Pues esto sucede igual. El estado consciente, nosotros sabemos muy bien lo que es un estado consciente cuando lo hemos vivido por mucho que nos diga alguien que eso no es un estado consciente. Precisamente por eso, como es un estado en el que se sabe, en el que no hay duda, cuando surge una mancia, cuando surge alguna respuesta a esas preguntas que estábamos teniendo, también sabemos que es una mancia. No hace falta darle muchas vueltas al asunto porque en el estado consciente ya hay un conocimiento mínimo sobre nuestra propia realidad interior. Y entonces ya estamos en ese estado, estamos con esa apertura y por tanto se sabe. Hay que diferenciar siempre y discernir una cosa de la otra. Si estamos buscando activamente algo, si estamos... De hecho, siempre se dice esto, ¿no? Que no hay que forzar el proceso interior cuando el nivel de ser no es el que todavía ha de ser para llegar a ciertas cosas al despertar. Es decir, no se despierta de la noche a la mañana. No hay que forzar en este sentido nada. Pero en ese no forzar no quiere decir que no tengamos que ser disciplinados, que no tengamos que seguir trabajando internamente. No hay que confundir tampoco ese no forzar. No hay que confundirlo tampoco con un fluir, como se dice a veces. Porque ese fluir es el fluir del ego, sencillamente. Porque es a lo que estamos más acostumbrados. Pero lo que hay que aprender es sobre todo a que haya cierta naturalidad interior. En el sentido de que nosotros a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que seguir trabajando internamente, pero todo lo demás se nos dará por añadidura. Bien, pues con esto terminamos el podcast. Esperamos que os sea de utilidad. Es un podcast un poquito diferente. Una nota para marcar esos momentos únicos y repetibles que a veces vivimos y que nos dan respuestas. Que a veces podemos pensar que estamos locos y que eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, siempre que haya estado consciente, siempre que estemos abiertos de esa manera y que seamos coherentes, sobre todo con la necesidad del instante, pues son momentos de un sabor interior muy cálido, muy bello y que vale la pena el tenerlos en cuenta en nuestra vida. Bien, pues esperamos que vaya bien la semana. Hasta la próxima.